Tema el dolor de decir que no quieres seguir Si te entras no eres plan, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue venido Mi amor fue real, pero al final siempre lo grido No puedo detenerte, pero si te vas, llégame contigo Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que le tengas piedad Amén 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 Amén